Y ahora pasamos al capítulo de Ucrania. Siempre tenemos novedades en este tema. Hay un análisis que hacer respecto del protagonismo que los drones están teniendo en relación a la guerra de Ucrania, a todo este conflicto bélico. Y justamente de eso nos va a hablar ahora Andrés Repeto. Decimos que era Andrés. En un campo de entrenamiento cerca de Vazhmut, epicentro de los combates en el Donbass, un soldado ucraniano cumple una misión clave para frenar el avance ruso. Oleksandr, un joven militar de 30 años, está al mando de una unidad de refuerzo aéreo de la 5ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Su misión es pilotear drones de uso militar, que brindan información imprescindible a las fuerzas de defensa de su país. Los vehículos no tripulados se convierten en piezas clave de un conflicto que se volvió altamente tecnológico. En días de mala visibilidad, se evita el uso de fuego de artillería para no malgastar municiones. En realidad, si hablaras con las palabras, son ojos de la guerra 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 de la guerra. Los drones del ejército ucraniano suelen ser modelos comerciales. Pero para utilizarlos en el campo de batalla, es necesario hacerlos invisibles a la radiovigilancia rusa. Estos aparatos también deben ser modificados para permitirles transportar granadas u otros explosivos. Aunque hoy dominan la técnica y han dominado su uso, el camino no fue fácil. Al principio, Oleksandr y sus compañeros tuvieron que hacer muchos ensayos y pruebas hasta ajustar los drones a sus necesidades militares. No, no, no es así. Necesitamos hacer los deseos de litar y aprender a hacer un nuevo nuevo. Es decir, hay gente que, por ejemplo, se atrae absolutamente mal a su lugar. Ellos no quieren o aprender, no quieren o litar, no quieren o litar. Ellos pensan que se han llegado a un lugar donde no pueden hacer nada. Pero, en realidad, esto es un gran gran trabajo. Y el drone tiene que saber todo. el propio alexander recuerda su primer gran logro militar tres meses después de haber utilizado por primera vez el control remoto para accionar uno de estos aparatos consiguió destruir un cañón antitanques ruso mt-12 con una granada lanzada desde un dron muchas veces los drones son utilizados a la manera kamikaze destruyéndose junto a su carga explosiva cuando logran impactar en su objetivo las tropas ucranianas deben hacer frente también a los drones rusos no sólo a los de reconocimiento sino a otros kamikazis pero más sofisticados que son en realidad pequeños misiles crucero tienen unos 2.500 kilómetros de alcance por lo que pueden ejecutar ataques a larga distancia llevan un pequeño motor de hélices en la parte trasera del fuselaje y su aerodinámica tiene un formato de ala delta miden tres metros y medio de largo y pesan casi 200 kilos en el extremo delantero llevan una ojiva explosiva y el sistema de guiado funciona a través de un sensor óptico el equipo que maneja el escánder es mucho más modesto pero él no se desanima dice estar aportando su grano de arena para mantener alta la moral de las tropas y ayudar a su patria a resistir en basmut uno de los bastiones más preciados de esta fase de la guerra